Cristiano Ronaldo es el líder del Real Madrid incluso a la hora de echar unas risas. Cristiano arropa a Pepe en todo momento y consigue que Pepe esté recuperando el ánimo. También se ocupa de las entradas para el tenis. ¿Seguro ser yo? ¿Vienes seguro? Voy a pedir las entradas. ¿Vienes? ¿Vienes? Sammy Quedira se apunta. Sammy también. Sergio, cuatro. Cuatro entradas. Con una llamadita, Cris lo soluciona todo. Luego, foto con Sergio Ramos. Y luego a comentar el Master Series de Madrid. Cristiano D'Alabo de retirada. Vamos, Sergio. Esto es lo más cerca que van a estar Ramos y Pepe. Van a estar Ramos y Pepe los próximos días, viendo ahí la final de Nadal contra Gabinca. Y también de Cristiano, ¿eh? Ramos, por cierto, ha sido habitual toda la semana en la caja mágica y Carlota la sacaba ahí por los titulares, ¿eh? Ramos junto a Pepe en ese palco porque en el campo, en la final de Copa, como que Mou sigue sin verlo. Gracias. Gracias. Gracias.